¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Ya me conoces? Soy tu panita pinceladas, los invito a los directos que estamos haciendo en las tardes para que te pases por allí y dejes tu saludo, te saludamos, dudas, te respondo. Fíjense gente, tuve suerte, tuve suerte, no sé, pero el juego ha cambiado, el juego ha cambiado, ahora cualquier persona puede tener buenos robots, inclusive armas, porque los eventos te permiten eso. Y no es mentira, fíjense, me gané este orochi, me gané las skins y me gané un revenant, me gané otro revenant y me gané otro orochi en este evento. Eso es bien y es mal al mismo tiempo, es bien porque te da la oportunidad de tener robots nuevos, pero es mal porque quizás eso significa que como tanta gente se ha ganado lo mismo, tanta gente usa lo mismo, les den un balance, ¿Si? Estas armas sónicas me las gané hace tiempo en un evento también y las tenía allí guardadas. Ya subí el orochi a nivel 4 y la devastator la tengo en 7 y en 4, ¿Si? Pero fíjense este detalle, no es mentira, porque siempre hay gente pues que dice, no, pincelada, fue que te lo regalaron, ¿No? Acá están las recompensas, me gané el orochi, gente, me gané el orochi, tuve suerte, me gané estas fichas, dos estas fichas con estas fichas, me gané la mantis y por aquí me he ganado skins, ¿Si? Fíjense lo que me he ganado, me ha servido de algo, este evento sí que sí, me ha servido, me siento complacido con este evento en mi cuenta de Liga Experto, déjame en los comentarios, déjame en los comentarios cuál es el mejor cofre que tú has visto en este evento y si ya abriste todos los cofres o te estás aguantando, fíjense, me fui a probar, ¿Si? Esto es prácticamente un reinicio de cuenta, me fui a probar el orochi, aquí en este gameplay está nivel 1, una sonica está nivel 7 y la otra está a nivel 1, me gustó el orochi, el orochi está tan bien chetado que a nivel 1 hace un buen daño, hace un buen daño y de verdad que pienso que el orochi sí necesita un balance, es algo asombroso la capacidad que tiene el orochi de hacer daño, pero ojalá, ojalá que el balance no sea tan negativo como ha sido con otras metas muy fuertes y el espectre, el hawk que fue súper balanceado, ojalá que no sea tan tan marcado ese balance para que la comunidad no se vea afectado y no me gustaría verlos luego quejándose tanto, ¿Si? yo de todas formas voy a subir mi meta es subir este orochi a nivel 8, 9 como máximo, voy a tener este hangar a nivel 9 de los robots y las armas a nivel 10 poco a poco, ¿Si? ahorita tengo el orochi, ahorita, si actualmente tengo el orochi 4, el erebus a 8, el rovanna a 8, el hawk a 7 y el sport 1 a 8, pero ¿Qué pasó gente? estaba probando mi robot y me pasó lo siguiente, primero, al final de la batalla vas a ver los perfiles, me salió alguien con bastantes cosas a nivel MK2, ahora ¿Tú qué piensas? ¿Liga experto? Yo, lo máximo que tengo en mi cuenta es nivel 8, como les estaba diciendo, y a veces pues me destruyen tan fácil, tan fácil que me quedo sorprendido, ¿Si? una, una batalla que tengo por allí donde alguien se hizo 5 millones y pico, tengo otra donde se hicieron casi 7 y era gente full MK3, entonces de verdad que me topo con esto y es un poco decepcionante como jugador que suceda esto, ¿Si? que suceda esto porque se supone que diamante, diamante, experto, es la gente que todavía es novata, yo pues trato de administrar muy bien mis robots, porque sé que tienen deficiencias de nivel, no tengo un buen daño por segundo, no tengo durabilidad, así que trato de hacer lo mejor que puedo con cada opción que tengo en mi hogar, pero también me encuentro con lo siguiente y quiero saber tu opinión verdadera, las naves espaciales, las naves espaciales, las nodrizas, yo no tengo la monach, si, me gané la mantis, pero no la he podido subir de nivel, simplemente me la gané, entonces me pasa, me pasa, nivel 7 y 8 los robots, con esa monach me bajan un 40 a 60% de la durabilidad de mis robots, prácticamente me lo destruyen, no me puedo esconder, no me puedo esconder, no hay chance, fíjense que aquí me salió un revenant y me estaba haciendo daño, ¿Si? pero yo traté de ocultarme y luego vino ¿Quién? vino una nave espacial allí y si me ocultaba me iba a destruir, ¿Si? entonces veo que el juego tiene esos dos problemas, yo me siento feliz porque me gané el Orochi y me hacía falta en esta cuenta, ¿Por qué no? no soy pro Orochi, pero en Liga Experto lo puedo utilizar bastante bien, ahora, me preocupa porque hay demasiada gente que es MK2, MK3, me preocupa porque esas naves espaciales destruyen a un robot casi que completo, en Liga Experto, a alguien como yo, que sea nivel 7, sea nivel 8, es preocupante, y a mí en lo personal me gustaría que la arma, al menos la monach no estuviese con la posibilidad de ser activada en Liga Experto, en Liga Diamante, ¿Si? fíjense que uno piensa que no gente, pero el juego se pone como cada vez más difícil, así si en Ligas Bajas, ¿Yo antes que hacía? si se ponía difícil en Campeón, me lanzaba Liga Diamante, mi cuenta estaba en Diamantes antes, ¿Si? y me divertía, pero ahora estoy en Experto, y me encuentro con gente en Diamante, que es Full of Mecaos, y la cosa se pone difícil, ¿Si? se pone difícil porque me va a tocar hacerme una cuenta, no sé, en Liga Soldado, pero ya no sería tan divertido, no sé si me entienden, ¿Si? de verdad que el juego he visto, he notado, y ustedes me preguntan demasiado, ¿Por qué la gente baja de Liga?, ¿Qué se puede hacer?, ¿Qué se puede hacer?, ¿Estas naves espaciales literal te destruyen al robot por completo?, no tienes chance de hacer nada, y tu equipo, yo lo entiendo, fíjense esta batalla, mi equipo no va a presionar por la baliza central, no va a presionar, y si medio uno se asoma allí, como tenemos robot nivel 6, 7, 8, y hay gente en Mk2, lo que hacen es destruirte, muy pero muy fácil, es una crítica constructiva, es una crítica constructiva, quiero tu opinión, ¿Qué piensas en el de las naves espaciales?, yo digo que la Mantis, quizás si funcionen en Ligas Bajas, pero, ya, una Monarch, que te quita bastante, o sea, depende del nivel que la tengas, te quita bastante, entonces, es como preocupante, fíjense acá, un ataque espacial, saliendo de mi casa, puf, perdí 60% del robot, lo perdí en un solo ataque, y no me ha dado chance, ni siquiera salir de la casa, yo sé que ustedes me pueden decir, no, pero utiliza Face Chief, lo que sea, así que sí, yo podría utilizar Face Chief, que no me gusta en esta liga utilizar Face Chief, pero sí podría, gente, pero no es la solución colocarle a todos mis robots, Face Chief, porque tácticamente, no me gusta, ¿Sí?, por las balizas, recuperar balizas, etc., lastimosamente, este no me salió, cuando yo ya había perdido mi titán, si no fuese sido genial, y trato de hacer, fíjense, trato de hacer lo mismo que hago en campeón, presionar, ir por balizas, pero, se vuelve un poco difícil, gente, se vuelve un poco difícil, porque a pesar de que te puede salvar, tiene un ataque espacial, y te manda pa' tu casa, literal, te manda pa' tu casa, y no se puede hacer absolutamente nada, a pesar de eso, pues, como les digo, el juego me ha dado, en este evento, unos, unos robots interesantes, también me gané una Hell, pero por componentes, y me falta poquitico, poquitico, para ganarme una Bane, una Bane, también por componentes, tengo como 8000 componentes, y, acá hay otro ejemplo, fíjense, voy con mi Hawk, este Hawk es nivel 7, las armas nivel 6, y la Magnetar nivel 1, ¿Sí?, trato de hacer daño allí, trato de hacer daño, y me escondo, obviamente me escondo, porque me voy a proteger de ese titán, ¿Sí?, mi robot, de verdad que, me parece esto tan, tan negativo, porque es que ya tenemos, ya tenemos a la gente que es farmer, que baja de liga, y las navas espaciales, en serio, en serio, que es algo, loco, como te, subí los robots antes, ojo, subí los robots antes, que las armas, las armas las tengo a nivel 6, por eso, porque tenía los robots a nivel 6, y me los mataban de un solo golpe, de un solo golpe, me los mataban, entonces, pues, ayer me preguntaron, yo aconsejo subir las armas, y luego el robot, entonces, pues, es lo que he visto, que funciona bien, ¿Sí?, pero, de verdad, que Liga Experto, se está volviendo loco, 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 con esto de, de los ataques orbitales, y la gente que baja de liga, a pesar de eso, seguía, gente, seguía presionando por balizas, fíjense, a pesar de que estoy casi que destruido y todo, sigo haciendo mi mayor esfuerzo por balizas, pero ya, no tenía nada más que hacer, me quedé sin robots, por allí voy a hacer unos cambios, voy a hacer unos cambios, estoy subiendo algunas armas, estoy sacando del taller la Ember, por allí tengo un Shell, me gané un Fortifier, entonces, pues, voy a ver cómo, cómo puedo nivelar un poco más mi hangar en Liga Experto, para que sea más competitivo, ¿Sí?, pero, en verdad, que me fastidia las naves espaciales en Liga Experto, se nota, se nota que son bastante negativas, se les quiere, gente, fíjense acá, a pesar de eso, me hice 2.4 millones, 2.4, ahora mira el daño que se hicieron los demás, y fíjate que son MK2, y no estaba tanqueando, yo no estaba tanqueando, tanqueando con el módulo de reparación avanzada, porque ni siquiera lo tengo, fíjate a este perfil, que no es que sea full MK2, pero ya tiene bastantes cosas en MK2, ¿Sí?, ya tiene bastantes cosas en MK2, y este otro amigo, que, pues, sí que tenía bastantes, bastantes cosas, a muy buen nivel, este perfil me gusta, no está súper chetado, me gustaría yo estar en ese mismo nivel, ¿Sí?, y, por acá, está el otro amigo, que sí tenía muchísimas cosas en MK2, entonces se pone difícil, porque, bueno, yo no tengo tanto poder de ataque, durabilidad, etc., gente, se les quiere, nos vemos en un próximo episodio, y me dejan su opinión en los comentarios, bye bye.